A pesar de la importancia de la obra de Marx como economista, que algunos autores, economistas, digamos, burgueses posteriores han reconocido, como el caso de Schumpeter, ya en pleno siglo XX, sin embargo, la influencia que tuvo en la economía académica, la obra de Marx fue bastante escasa. La primera explicación a este respecto es bastante clara. Es decir, la carga crítica, el cuestionamiento del sistema capitalista, que incluían los análisis económicos de Marx, dificultaban, obviamente, su difusión entre autores que formaban parte del statu quo, que eran profesores, universitarios, técnicos o expertos economistas, más o menos acomodados o adaptados a este sistema. Por lo tanto, la recepción de la obra de Marx tenía que ser necesariamente crítica. Pero, además, hay otro factor importante que explica las dificultades de difusión de esta obra más allá de los medios propiamente socialistas del momento, que es lo que se conoce a veces como la revolución marginalista, o el cambio de la economía política académica, de los principios, los supuestos de la economía política clásica, a lo que se conoce como el paradigma neoclásico, que termina cristalizando en las décadas finales del siglo XIX, a través de la síntesis de Marshall, Alfred Marshall y algunos otros. Esta revolución marginalista, que surge, además, con focos distintos en diferentes puntos, Jebons, Menger, etc., tiene una serie de fundamentos que contrastaban claramente con los principios de la economía política clásica. Es decir, lo que compartían con los economistas políticos clásicos estos autores era la creencia en la eficacia del mercado. Pero, más allá de eso, denunciaban, por ejemplo, a David Ricardo como el padre involuntario de la teoría de la explotación, decían ellos, ¿no? O al propio Adam Smith y a Ricardo como aquellos que, sin quererlo, habían preparado la teoría del valor-trabajo de Marx. Es decir, lo que reprochaban a los economistas políticos clásicos era precisamente lo que el marxismo había valorado más en ellos. Es decir, la clarividencia, la capacidad de comprender los mecanismos de funcionamiento del capitalismo, por más que luego justificaran o legitimaran el orden de cosas existente como inevitable. La economía marginalista, lo que luego va a ser el modelo, el paradigma neoclásico, se basaba en una serie de supuestos que, obviamente, estaban confrontados claramente con lo que eran los planteamientos marxistas, pero también los propios planteamientos básicos de la economía clásica. Por ejemplo, en vez de dedicar una atención primordial a la dinámica económica, fundamentalmente analizaban la economía en términos estáticos, como una realidad absolutamente congelada en el tiempo al margen de los condicionamientos históricos. De tal manera que la economía funcionaba como una especie de modelo puro, de modelo abstracto, en el cual las leyes de la oferta y la demanda y las leyes naturales del funcionamiento económico se manifestaban de manera clara y nítida. Pero no solamente ofrecían una imagen estática de la economía, sino que también se centraban, fundamentalmente, no en la producción, sino en el intercambio. Es la relación entre los precios, las relaciones de intercambio, el intercambio de productos, lo que ocupa el lugar central de los análisis de los marginalistas y el sistema de fijación de los precios, es decir, de las relaciones de intercambio entre unos productos y otros, que ellos analizan a través del principio de lo que llaman la utilidad marginal. El precio de una mercancía depende de la última porción de un producto que es demandado, del precio de la última porción del producto demandado. Es un sistema de cálculo bastante complejo, pero fundamentalmente técnico. Y un elemento importante también de esta visión de los economistas marginalistas, con respecto a lo que era la perspectiva de la economía clásica, es la concepción de la economía en términos subjetivistas. Es decir, los marginalistas, los neoclásicos, ya no analizan la economía en términos de colectivos, de grupos sociales y de relaciones que se establecen entre esos grupos sociales en la producción y el intercambio de mercancías, sino que analizan fundamentalmente la economía en términos de demanda subjetiva, de utilidad. No diferencian ya entre el valor de uso y el valor de cambio, sino que lo que importa fundamentalmente es la demanda de bienes escasos como mecanismo a través de los cuales un individuo considerado como maximizador racional de los recursos, un individuo que actúa como una especie de agente racional ante la realidad económica, demanda determinado tipo de productos o intercambia los productos que él obtiene con otros que los demandan. En definitiva, el subjetivismo, el estatismo, el carácter antihistórico de la economía, el carácter individualista, conforman o configuran un modelo de análisis económico que estaba absolutamente en contraposición a la visión marxista. El predominio en ámbitos universitarios y académicos de este modelo de análisis económico dificultó evidentemente la introducción del marxismo. Gracias. 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 Gracias.